¿Quién lo operó? ¿Quién lo operó? ¿La carita? ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Tengo la nariz hecha, la nariz, la punta de la nariz y las violas. Durante décadas, muchas personas han optado por la cirugía estética para mejorar su apariencia física y sentirse más cómodas consigo mismas. En la industria del entretenimiento, la presión por mantener una apariencia joven y atractiva es intensa, y algunos recurren a la cirugía para mantenerse competitivos. Aunque cada individuo tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y apariencia, algunos artistas han hablado abiertamente sobre sus procedimientos estéticos. Llegaba mis pechos antes de mí, mi cara, yo tenía un nariz que también llegaba junto con los pechos y después yo... Por ejemplo, la vedette Lin, siendo muy joven sufrió una desfiguración facial debido a inyecciones de aceite de cocina. Y uno, pues, ignorante y, ¿sabes qué? Me inyectan aceite de cocina y, pues, me dio en la torre. Otras celebridades como Liz Vega, Thalía y Alejandra Guzmán también se han hecho cirugía estética. Aunque Alejandra experimentó complicaciones graves que la llevaron a estar muy delicada de salud, después de haber recibido unas inyecciones en los glúteos por lo que tuvo que someterse a múltiples cirugías correctivas. Algunas famosas han querido mantener en secreto sus procedimientos quirúrgicos, pero a menudo los rumores terminan revelando la verdad. Por otro lado, hay quienes prefieren envejecer de manera natural y rechazar las cirugías estéticas. En este video, veremos el top 10 de las famosas que han preferido decir no al quirófano, y evitar de esa manera las operaciones que podrían modificar sus rostros y sus cuervos. Top número 10. Salma Hayek. ¡Gracias! 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 Top número 9. Ludovica Paleta. Top número 8. Ana de la Reguera. Top número 7. Vivi Gaitán. Top número 8. Top número 6. Angélica María. Top número 5. Amanda Miguel. Top número 6. Top número 6. Top número 6. Lucero o Gaza León. Top número 6. Sofía Vergara. Top número 6. Sofía Vergara. Nofía Vergara. Nofía Vergara. Trofa конц возможность expressément de notaína. Andes femenina la investasa. Andes femenina la inversa. Para finalizar este top de famosas que le han dicho no a las cirugías, tenemos en el top 1, a la muy querida actriz Victoria Rojas. Esto es todo por este video, espero que haya sido de su agrado, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y regálame un like, hasta la próxima.